Gracias por ver el video Hola, 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 ¿cómo están todos? Les quiero contar que en un ratito más Tienen que sintonizar todo www.morfina.cl Estoy como invitada en el programa Un Millón de Amigos Para que todos lo pongan ya www.morfina.cl Si están en el trabajo Si están en donde estén Pueden poner la opción para ver O pueden poner la opción para ver y escuchar Les voy a mostrar por acá En un ratito más Voy a estar show Así que para que todos escuchen la entrevista www.morfina.cl Saludos de Italia, saludos Desde cualquier país donde estén Tienen que poner porque se pone Tommy vos también ponelo www.morfina.cl Gonzalo que está ahí ya listo viendo Desde donde más están escribiendo Pónganme los países Esta es la radio De acá es donde trabajo Nada más que nunca puedo mostrarlo Porque siempre llego tarde Miren Ya entro yo en un ratito www.morfina.cl Saludos para la gente de Ecuador Saludos para Argentina Saludos para Tomasito Zuller Que está en la India Amigo ¿Cómo te trata el clima en la India? Ojo Tommy No tenés que comer nada Edu También pone la radio Edu La ex pareja de Boris Que está ahí Viéndonos www.morfina.cl México Saludos para toda la gente de México Bueno De donde sea que me estén viendo Tienen que sintonizar la radio Ahora Ya En 5 minutitos más Voy a salir yo en vivo No puedo dejar conectado el celular Porque me retan La idea es que No dejar conectado el celular La idea es que Ustedes me puedan ver A través de la página Saludos entre ríos Chile, Chile, Chile en la casa Ya aquí Saludos para toda la gente de Brasil No consigo olhar Seu nome Luis Eu acho Los Ángeles Desde lejos Cierto Jackie Que vos sos Chilena Pero de Los Ángeles Saludos para Medellín Saludos a la gente de Colombia Temuco El fin de semana voy a estar en el sur Pero no estoy en Temuco Voy a estar en Punta Arena Saludos para Panamá República Dominicana Desde todos esos lugares Me pueden ver ahora www.morfina.cl Desde donde estén Sintonizan ahí Y van a poder ver el programa en vivo Porque estamos saliendo en vivo Hoy no vengo a mi programa Hoy vengo de invitada A otro programa Les mando así Besitos a todos Sintonizan ya www.morfina.cl En Punta Arena También Villarrica Santiago En todo donde estén País o región donde estén Lo pueden ver en vivo Ahora Ya Así que espero que Todos los que están Ahí conectados Entren www.morfina.cl Chau chau Pero al final Que les voy a pedir En el final Que les voy a pedir Que les voy a pedir Que les voy a pedir